Con imágenes de mi sargento Campo Salamanca de Brentwood, Nueva York, desde Nueva York y con imágenes de mi cabo Marcelo Guillén en North Carolina que coincidimos para reunirnos en esta celebración del Día del Veterano y también el aniversario de la Hermandad de Veteranos en Maryland, les llevo las imágenes y la nota preparada por mi sargento Campo Salamanca. Quiero decirles que así se celebra el Día del Veterano 31 de Enero en Estados Unidos por toda la hermandad, por todo el grupo, por la Hispanic United, la Asociación de Veteranos y todos los veteranos que se encuentran en Estados Unidos, de esta manera se celebró un ambiente maravilloso. Les dejo las imágenes para que ustedes puedan disfrutarlo. Déjenos sus comentarios y escríbanos por cualquier curiosidad que tengan. Bienvenido a un video más del canal Marte Platero. Bueno, por aquí nos encontramos desde el Día en Vía, específicamente en Maryland. ¿Cómo están? ¿Todavía tranquilos? Estamos acá filmando un video. Motivo, pues, celebración del Día del Veterano Militar de la Fuerza Armada y el aniversario de la Hermandad de Veteranos del Ejército de El Salvador. Por acá, como pueden ver, pues ya esto se está llenando. Estamos ya listos casi para comenzar y se cree, pues, que va a ser mejor que nunca esta fiesta porque se ha convocado más personas. Por aquí tenemos a mi Zarendo Mar del Platero que nos visita desde... A comenzar a trabajar aquí, saludando a todos los camaradas. Por lo menos ya somos tres de administrativo número cinco. Así es, mi Zarendo. Aquí andamos, pues, gozándonos y... Y, bueno, pues, esperamos de que esto fluya de la mejor manera y que todo nos salga bien este día. Y a compartir, mi Zarendo. Sí, quiero enviarle un saludo a Hispanic United Veterans, allá en Nueva York, por mandar sus unidades para acá. Tropa, personal élite, me siento en familia cuando los veo. Así que un saludo especial para todos. Gracias, mi Zarendo. Gracias a usted por venir desde tan lejos. Colorado, ¿verdad? Del estado de Colorado. ¿Cuántas horas en avión, mi Zarendo, está aquí? Casi cuatro. Casi cuatro horas. Gran sacrificio para poder compartir con nosotros. Nosotros hicimos las mismas horas, pero en vehículos, ¿verdad? ¿Está nevando en Nueva York? No, no, tenemos un clima bastante agradable. Temperaturas de casi 50 grados. A estas alturas, pues, realmente estamos perfectos. Entonces, el perfil, ¿cómo es que va a estar muy bonito? Oh, claro que va a estar mejor. Un momento que hacen, el desfile que hacen en el Constitución, ¿no? Oh, hay mucha... Mucha concurrencia militar. Tienen buen poder de convocatoria. Sí, así que aquí estamos y, bueno, ahí seguimos viéndonos, mis talentos. Sí, gracias. Bueno, para los que nos van a ver desde allá, pues, del Rodeo de Pedrón, por acá tenemos la presencia de dos personajes muy importantes de allá de Rodeo de Pedrón, quienes son, pues, Santiago, su hijo, y aquí mi hija, Ismelda Salamanca, ¿no? Ok, ¿algo que quieran decir? Saludos a todos, Santiago. Saludos a Salvador, al Cantón, a Chaguito. Vamos. Muy bien, saludos, saludos. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Estamos presentando a todo el grupo, parte de los elementos de Hispanic United Veterans, acompañados de sus respectivas esposas, así como amistades también, ¿verdad? Así que este es el local, pues, donde se va a llevar a cabo, como ya se les dijo, pues, la celebración del Día del Veterano y a la vez el séptimo aniversario de la Hermandad de Veteranos de Virginia. Por acá seguimos, seguimos, enfocando a todas las personas que nos honran con su presencia, ¿verdad? Hola, ¿cómo está? Un saludo, un saludo a la cámara ahí. Estamos transmitiendo en vivo desde Maryland hasta El Salvador. Gracias. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por compartir con nosotros. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Si no lo mueves, te vas con mi manita. Ven la colita, con el grupo, la clave. Sigue. No te gustas, no te gustas, no te gustas, porque yo sé que tú me amas y la verdad es que tú me amas. No te gustas, porque yo sé que tú me amas y la verdad es que tú me amas y la verdad es que tú me amas y la verdad es que tú me amas. Vamos a pegar el cartón, que bajen un poquito la luz, por ahí vamos. Ok, seguimos. 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 El momento. El momento. Ok, seguimos. Ok, seguimos. Ok, seguimos. Ok, seguimos. Ok, seguimos. Ok, seguimos.